Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces. Puedo realizar una petición esta vez, sería, antes de empezar, si no es mucha molestia. Por supuesto, dígame. Solo es para preguntar si se podría mover el examen para el lunes, debido a que tengo otras dos asignaturas y ellas les comenté y no me las pueden mover. Y también así mismo porque, por también los, porque nos entregó, se puede decir, un poco tarde la tarea. Entonces, haciendo la tarea, se puede refrescar más conocimiento para dicho examen. Entonces, no sé qué le parece a usted. Ok. Fue perfectamente factible moverlo un poco, sobre todo el fin de semana. No sé si hasta el lunes, pero sí podría, podría moverse un poco. No estoy seguro si hasta el lunes, pero lo podemos ir planteando. Pero, por ejemplo, para el domingo sí se lo veo perfectamente posible. Entonces, de igual manera, como siempre faltarán algunos que otros que no esté durante la sesión sincrónica. Entonces, lo voy a comentar en el canal. Así, el estilo votación. Para que definamos exactamente el día y la hora. Y abordemos eso. Y con respecto a la tarea. Y bueno, con eso hay considerable tiempo para entregarse. A pesar de que fue un poco tarde. Pero sí, podemos mover el examen un poquito. Ok. Solo esa era mi consulta. Muchas gracias, Eli. Listo. Bien. A ver. ¿Sería para este fin de semana el examen o cuándo? Sí. La propuesta inicial estaba para el 30. Entonces, sí lo podemos mover un poquito para el domingo, para el sábado 31 o para el primero el domingo. Entonces, sí se puede moverlo. Y pues con la tarea, si sienten que necesitan un poco más de tiempo, puede extenderse un poco la fecha de entrega. Máximo al viernes. Yo voy a dejar la fecha fija para el 3. Pero voy a aceptar los trabajos sin ninguna penalización como entrega hasta el 6. Solo que les va a parecer como entrega tarde, pero por eso no se preocupen. Entonces, lo que voy a hacer es solo extenderlo para que lo puedan subir hasta el próximo viernes. Si estiman conveniente un poco más de tiempo. Ok. Entonces, bueno. Dicho eso, que son los temas que nos competen tratar del segundo parcial. Bueno, pues sí, empezamos a revisar un poco los contenidos del tercer parcial. Que vamos a hacer un recorrido sobre teoría de conjuntos. Un recorrido bastante elemental. Porque en teoría de conjuntos uno puede perderse todo un semestre viendo cosas de teoría de conjuntos. Entonces vamos a hacerlo algo elemental. Pero que tenga todo lo que necesitan para comprender diversos temas que puedan necesitar en clases futuras. Que utilicen estas nociones. Entonces, bueno, la parte teórica se quedó asignada en unos cuantos, un par de videos. Revisando más que todo la sección 6.1 del libro de Susana. Eso es más o menos lo que se revisó. Son prácticamente todas las definiciones de subconjunto, de igualdad de conjuntos. La noción de pertenencia de un elemento a un conjunto. Y las diferentes operaciones. Uniones, intersecciones, diferencias. El conjunto potencia y que me parece que tiene un producto cartesiano. Uniones e intersecciones también un poco más generales, un poco más arbitraria. Entonces, en cuanto a la interacción entre conjuntos. Es un buen inicio. Es bastante teoría, por eso es. Tiene tanta duración, pero si no la han terminado. Igual, hoy no vamos a poder abarcar todo, dado que son bastantes cosas. Pero sí vamos a ir revisando unos ejercicios que tocan las nociones principales. Entonces, todavía lo pueden ir revisando. Entonces, lo que vamos a hacer hoy son unos cuantos ejercicios. Para fortalecer todos esos contenidos. Entonces, primero vamos a comentar, obviamente con una justificación. Es decir, argumentando la razón de nuestros comentarios. Sí, para los conjuntos que se nos dan. A es subconjunto de B o B es subconjunto de A. Y pues además hay que establecer si alguno es no solamente subconjunto, sino que es subconjunto propio. Que dicho sea de paso, en palabras sencillas. Subconjunto propio no es nada más que ser subconjunto con otra condición. Que es que hayan elementos en el conjunto más grande que no estén ni más pequeños. Así lo podemos ver en palabras. Así como para hacer un resumen. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero con estos dos conjuntos? Primero vamos a ver si ya está del todo reducido. Y es que nosotros vamos a trabajar con conjuntos de tal manera que no hayan repeticiones en él. Lo que sucede es que algunas veces nosotros ponemos símbolos dentro de los conjuntos. Que visualmente son diferentes, pero que cuando ya los simplificamos un poco nos damos cuenta que son el mismo. Y por lo tanto quitamos elementos. Entonces, sucede que nosotros aquí tenemos este conjunto de A que visualmente está compuesto de tres elementos. Es decir, que su cardinalidad es tres, pero si nosotros simplificamos este término, que es el único que no está simplificado. Nos damos cuenta que podemos simplificar. El conjunto A. Así. El primer elemento que aparece visualmente es el 2. Luego. Es el conjunto que tiene al 2. Y luego está raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Que es también 2. Entonces hay un elemento repetido, lo cual significa que en realidad A no tenía tres elementos, tiene uno menos. Así que quitamos una de esas repitencias del 2. Y nos queda este. Este es un conjunto con dos elementos. Y para evitar confusiones, ustedes pueden visualizar estos dos objetos de la siguiente manera. Aquí está el 2, tal como lo conocemos. Y aquí está un conjunto que tiene al 2. O sea, eso es como que yo llamara aquí un conjunto X. Entonces, A tiene dos elementos. El 2 y el X. ¿Quién es el X? Es un conjunto que tiene como elemento al 2. Entonces, los conjuntos pueden tener internamente conjuntos como elementos. Así que los mismos conjuntos pueden ser a su vez elementos de otros conjuntos más grandes. Entonces, lo que tienen que verlo en toda esta relación de subconjunto entre conjuntos, es como una especie de forma de ordenar los conjuntos. Entonces, nosotros intentamos ver qué conjunto está dentro de otros. Eso es lo que nosotros intentamos ver acá. Y algunas veces hay conjuntos que son elementos de otros conjuntos. Entonces, más o menos esa es la noción. Entonces, bueno, esto es solo como lo vamos a interpretar. Hay dos elementos para no confundirnos con este 2 y estas otras llaves de aquí. Pues bueno. Ahora, el conjunto B tiene tres elementos. Esto ya no se van a simplificar. Tiene como elementos a este 2, a este conjunto que tiene al 2, que es el mismo que llamamos X antes. Y aquí hay otro conjunto que tiene como elemento a X. O sea que este lo podemos llamar como un tercer conjunto, digamos, Y. Entonces, visual, o mejor dicho, podemos interpretar a B como si tuviese... Como si los elementos fuesen 2, X y Y. Donde X es el conjunto que tiene al 2 y Y es el conjunto que tiene a X. Es decir, el conjunto que tiene como elemento al conjunto que tiene a 2. Entonces, con esto, ¿qué podemos decir? ¿Será que A es subconjunto de B? Entonces, para verificar. O no sé si alguien me quiere comentar antes. Para darle la oportunidad. No es subconjunto. ¿A no es subconjunto de B? ¿O B no es subconjunto de A? ¿En qué orden? A no es subconjunto de B. Ok. Vamos a ver. Pero podríamos decir que A es subconjunto propio de B. Ok. Ahí hay una cosa cierta y una cosa incorrecta. Y ahorita lo aclaramos. Y Angie también respondió de manera correcta. Entonces, la cuestión es la siguiente. Subconjunto. Bueno, aquí tenemos que... A es subconjunto de B. Pues, el hecho de ser subconjunto, la definición nos dice que si pertenece a A, entonces tiene que pertenecer a B. Esa es la... Esa es la definición de A, de ser subconjunto. Que si pertenece al primero, entonces pertenece al segundo. Ok. Entonces, aquí realmente tenemos solo dos posibilidades. El 2 y esta X. Entonces, lo que nosotros tenemos que verificar para ver si es subconjunto es ver que este 2 esté también en B, que sí está. Y que esta X, que está representada o que sirve para representar este elemento, el conjunto que tiene a 2, también esté en B. Y pues, resulta que en ambos casos, todos los elementos de A están en los elementos de B. Así que, podemos decir que es subconjunto. 2 pertenece a B y 2 y este conjunto que tiene al 2 pertenece a B. ¿Y por qué basta con decir esto? Porque esta es la lista de los elementos que pertenecen a A. Entonces, así lo podemos decir. Y, bueno, lo del subconjunto propio ya lo vamos a abordar. Bueno, de hecho, lo podemos abordar justo ahorita. También A es subconjunto propio de B. Y es subconjunto propio porque hay dos requisitos para que un conjunto sea subconjunto propio de otro. La primera es que tiene que cumplir esto. Y, pues, tiene algo de lógica intrínseca. Si nosotros decimos que A es subconjunto propio de B, en las palabras estamos diciendo que A es subconjunto de B y que además tiene una característica extra que lo hace ser propio. Así que, si esto se cumple, automáticamente sabemos que esto se cumple. Dicho de otra forma, nosotros tenemos esto, ya que el que es el subconjunto es equivalente a dos cosas. A es subconjunto de B y existe un X en B tal que X no pertenece a A. Entonces, es el conjunto de estas dos cosas. La primera sí se cumple. Y la segunda, ¿cómo demostramos que existe ese elemento? En este caso, pues, no nos complicamos. Simplemente lo hacemos mostrando quién sería esa X. En este caso, la X sería este elemento de aquí, el tercero. El conjunto que tiene al conjunto que tiene A2. Es decir, el Y. Que lo resumimos así. Entonces, este Y es un elemento de B que no pertenece a A. Entonces, esa es la justificación para decir que no es subconjunto. Entonces, entonces esto ya se tiene de la parte anterior y aquí basta tomar que esa X es el conjunto y usualmente yo los escribo así. Primero voy colocándolos las llaves de afuera hacia adentro. El conjunto que tiene como elemento al conjunto cuyo elemento es el 2. Y pues X no pertenece a A. ¿Por qué no está acá? ¿Ok? Y bueno, ya tenemos entonces que A es subconjunto de B y también es subconjunto propio. ¿Qué pasará con lo... al revés? El hecho de que estos... es de que esta se cumpla no... no es suficiente como para decir que el otro no se pueda cumplir. De hecho, cuando dos conjuntos son iguales, las dos se cumplen. Entonces, podría llegar a ser el caso. Pero bueno, entonces, en este caso, resulta que no son iguales. Simplemente con verlos, los elementos son diferentes y nosotros tenemos que o podemos ver que B no es subconjunto de A. ¿Por qué? Bueno, la noción o mejor dicho, la definición de ser subconjunto A es subconjunto de B dice que o bueno, dice que ¿Click? Dígame. Podríamos partir desde la idea de que A es subconjunto propio de B. Porque si existe un X que pertenece a B tal que el X no pertenece a A, entonces B ya no puede ser subconjunto de A. Es correcto. Eso nos basta. Es muy buena observación. Más simple todavía. Entonces, sí, es correcto. como aquí al demostrar que A es subconjunto propio de B, ya encontramos un elemento de B que no está aquí. Así que eso es suficiente para que no sean subconjuntos. Entonces, solo para recordar que A no sea subconjunto de B es equivalente a la negación de que sea subconjunto. y que sea subconjunto. Se puede escribir en términos de cuantificadores como para todo X para todo X que pertenece a B y pues la negación de esto como negándolo el cuantificador como tal sería existe un X que pertenece a B tal que X no pertenece a y ese ya lo encontramos acá arriba. y X en este caso es igual a esto y ya estaría. Finalmente argumentemos por qué B no puede ser subconjunto propio de A y pues ya con lo expuesto anteriormente es más fácil verlo dijimos que subconjunto es que sea perdón que subconjunto propio es que sea subconjunto y otra propiedad pero ni siquiera cumple esto y si en una conjunción no se cumple una de las dos partes entonces ya automáticamente no no nos sirve ya ya la conjunción es falsa finalmente finalmente B no es subconjunto propio de A pues ni siquiera B es subconjunto de A o en lugar de escribir ni siquiera esto porque puede llegar a malinterpretarse pues tenemos que B no es subconjunto de A entonces si no se cumple ni siquiera esto que es lo mínimo que esperaríamos entonces no es subconjunto propio ok entonces ahí tendríamos el primer ejercicio y vamos a hacer exactamente lo mismo pero con estos dos que va a ser un poco más rápido en este caso en este caso pues no hay nada que simplificar los dos conjuntos están bien definidos aquí el conjunto A lo podemos interpretar como un conjunto que tiene dos elementos los elementos son este conjunto M y este conjunto N donde M es este conjunto de aquí y N es este otro entonces A tiene dos elementos que son M y N y B tiene tres elementos que son uno, dos y tres entonces vamos a ver y respondamos a esta pregunta primero A es subconjunto de B para que esto se cumpla tanto M como N tienen que aparecer tal y como están en B y aparecen justo así ¿Qué dirían ustedes? No Así es No Díganme Entonces por así decirlo la igualdad por así decirlo es a nivel de subconjunto o a nivel de objetos por así decirlo Sí en este caso pues queremos comprobar más que todo los subconjuntos pero sí la igualdad podemos verla a partir de los objetos o de los elementos que tienen cada conjunto de hecho es una forma de comprender la igualdad entre dos conjuntos dos conjuntos son iguales y todos sus elementos son iguales en este caso pues que queremos ver solamente la si es subconjunto lo que queremos observar es si si este elemento M que es todo este conjunto aparece tal y como está en esta lista de elementos de B que son solo tres y pues como bien me dijeron ustedes pues no aparecen tal cual sobre todo no aparece por la existencia de estas llaves aquí en el elemento M si esas llaves no estuvieran entonces sí se cumpliría pero cambiaría bastante el conjunto A porque ya no tendría dos elementos sino que tres al quitar estas llaves de aquí entonces y pues con uno de estos que no cumpla eso ya es suficiente para parar porque la noción de subconjunto la escribí aquí dentro de la negación dice que para todo conjunto del mejor dicho para todo elemento del primer conjunto ese elemento está en el segundo conjunto entonces como probamos que una que un cuantificador universal es falso o una proposición cuantificada con un cuantificador universal es falso pues encontrando un contraejemplo en este caso vemos que el M no cumple lo pedido así que es un contraejemplo para decir o para esta afirmación entonces pues tenemos que o simplemente pues M que fue lo que dijimos que era igual a este elemento pertenece a y M no pertenece a B así que M es un contraejemplo para esta afirmación por lo tanto la respuesta sería que no 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 pues todo esto ok no es subconjunto automáticamente podemos decir entonces A no es subconjunto de B y pues es prácticamente directo si no si no es subconjunto entonces tampoco puede ser subconjunto propio ahora preguntémonoslo al revés es B subconjunto de A y pues aquí podemos proceder de manera muy similar simplemente tomamos el 1 por ejemplo el 1 está en B y estará en A ¿Qué me dirían ustedes? ¿Está o no está el 1 en A? No Así es no está en A a pesar de que el 1 figura como una expresión que está dentro del conjunto A no es un elemento los elementos son 2 este M y este N ya que M adentro tenga el 1 eso ya es cosa aparte pero si el 1 no figura exactamente como una lista o mejor dicho no figura como un elemento de la lista de elementos de A entonces no está entonces no pues 1 pertenece a B y 1 no pertenece a A y pues entonces directamente B tampoco puede ser subconjunto de A y ahí está ok ahí estamos con eso con eso repasamos un poco esta noción de subconjunto de pertenencia de elementos ok practicámoslo un poco más ahora en un ambiente un poco más parecido a una demostración porque viendo los elementos realmente es bastante sencillo de decidir si está o no ya en un ambiente en el que no están todos los elementos es decir no está puesto por extensión sino que por comprensión tenemos que cambiar un poco la estrategia vamos a ver entonces vamos a ver se preguntan entonces serían como tipos de elementos es decir si tenemos como elemento de A una lista y queremos saber si está en B esta lista tiene que esta correcto esta tiene que ser una lista y no un elemento de la lista me parece que que si si lo leí bien me parece que si vamos a ver déjeme leer una vez si si tiene bastante sentido el comentario sobre lo que comentamos aquí prácticamente A es un es una lista donde los elementos son otras listas y B es una lista ordinaria entonces para para ver que este elemento 1 sea un elemento de la lista A tiene que figurar ese 1 en la lista así que ese 1 debería ser una de estas dos listas pero no es así entonces si tiene bastante relación y es acertado el comentario ok entonces vamos a cambiar un poquito de estrategia aquí con este ejercicio ahora no podemos ver toda la completitud de los elementos pero si tenemos una forma de describirlos y pues vamos a demostrar ya sea demostrar que sea cierto que sea falso que estas dos proposiciones ok entonces tenemos dos conjuntos C es el conjunto de los números enteros que se pueden expresar como 6R menos 5 para algún entero R y D es el conjunto de enteros M que se pueden expresar como 3R más 1 para algún entero R entonces ¿Qué podemos hacer aquí? vamos a ver porque puede ser que de hecho no sea ninguna entonces lo que podemos hacer en este caso que tenemos incertidumbre es que voy a intentar demostrar esto y si llega una contradicción significa que era falso y si lo logro demostrar significa que que era verdadero así que es una estrategia que que si tiene fallas porque es posible que en en general como método si intento demostrar algo y pues no me sale o no lo logro terminar a veces no llevo a una contradicción simplemente no encuentro como argumentar alguna parte entonces es un método que para fines de la clase es bastante útil pero que en general puede no no ser la la panacea entonces voy a intentar demostrarle inciso A a ver que sale entonces como demuestro esta que C es un conjunto de D pues bueno como sabemos que esto de aquí esta contención es que para todo X que pertenece a C X pertenece a D en lo que está escrito ahí entonces procedo a hacer una demostración directa diciendo sea X y que pertenece a C fijo pero arbitrario entonces ¿qué significa que X pertenezca a C? todo esto de acá arriba como X pertenece a C entonces existe un entero que vemos la R tal que X es igual a 6R menos 5 y ahora si yo quiero demostrar que está en que está en en D lo que tengo que hacer es lograr describir este número como 3 por R por otro entero aquí no tiene que ser necesariamente el mismo pero 3 por un entero más 1 entonces vamos a ver ok vamos a intentar bueno entonces veamos que X lo podemos escribir como en lugar de 6R lo puedo escribir como 3 por 2R y ese menos 5 lo voy a escribir convenientemente como menos 6 más 1 ¿Por qué convenientemente de esa forma? porque mi intención es que quede un múltiplo de 3 por ahí porque si yo quiero escribir esto como 3 por un entero más 1 ya construí el más 1 mi objetivo ahora es que todo lo demás me quede múltiplo de 3 y pues de hecho aquí ya lo conseguí esto es igual a 3 por 2R menos 2 más 1 y como 2R menos 2 es un entero entonces cumple los requisitos para estar en D en D en D en D se me dice que si es igual a 3 por un entero más 1 entonces está ahí pues aquí X es de la forma 3 por un entero más 1 y como esto es un entero entonces X pertenece a D conclusión por lo tanto C es subconjunto de D ok ahí está el inciso A ahora vamos a ver el inciso B voy a hacerlo de la misma manera voy a intentar demostrarlo y pues si no lo logro demostrar espero encontrar una contradicción en el camino para así decir que es falso ok entonces voy a decir voy a empezar diciendo la misma X puedo decir sea X que pertenece a D sin ningún problema pero solo por cambiar un poco voy a usar una Y sea Y que pertenezca a D en este caso voy a demostrar este fijo pero arbitrario como Y pertenece a D entonces existe un R no lo quiero cambiar entonces existe un R entero tal que Y es igual a 3R más 1 ok y y ahora que vamos a hacer pues nosotros tenemos que queremos expresar este Y como 6R menos 5 eso ya está un poco más complejo porque vamos a ver si porque de aquí como sacamos el 2 que me hace que el 3 se convierte en 6 entonces sabemos que para convertir este 3 en un 6 yo tengo que multiplicarlo por 2 entonces lo que voy a tomar a partir de este punto en una demostración por casos sobre R es decir tenemos que R puede ser par o impar caso 1 R R es par en este caso pues nosotros tenemos que y o antes que eso entonces existe un entero K K tal que R es igual a 2 por K y entonces regresando al problema Y sería igual a 3 por 2 K o sea 6 K más 1 pero yo quiero que me quede 6 K menos 5 entonces voy a hacer algo parecido a lo que hice aquí arriba este 1 lo voy a escribir como 6 menos 5 pero Y es igual a 6 K más 6 menos 1 no es menos 5 que esto es igual a 6 por K más 1 menos 5 por lo tanto o antes de por lo tanto entonces Y pertenece a C pero todavía no podemos concluir que C que de subconjunto de C porque esto es solamente un caso entonces verifiquemos el otro caso si en el otro caso también se cumple ahí si podemos decir que es subconjunto K caso 2 R es impar K entonces si R es impar existe K como es caso distinto puedo usar la misma variable mi problema entero tal que R es igual a 2 por K más 1 ok entonces Y es igual sería 3 por 2 K más 1 ok y esto nos va a quedar y aquí me hizo falta algo hizo falta un más 1 aquí y esto es 6 K más 4 ok aquí vamos a hacer una cosa ok aquí tenemos un problema porque si lo pensamos un rato intentamos ver a ver cómo puedo construir el 6 K menos 5 aquí si lo pensamos pues prácticamente no vamos a llegar a algo como tal entonces después de que ustedes prueben si gustan de que no se puede lo que viene es bueno en sí parece que no se puede pero no he llegado a una contradicción entonces qué puedo hacer en este caso podemos hacer dos cosas uno intentar ver o intentar forzar la contradicción es decir pensar un poco más en dónde podría haber una contradicción por lo cual esto no se va a poder o lo que podemos hacer es darnos un caso y demostrar que es falso es decir vamos a buscar un contraejemplo en sí estamos teniendo un poquito la demostración al buscar un contraejemplo porque en sí el contraejemplo no precisaba de todo lo anterior pero dicho o visto el caso de que no podemos avanzar de aquí es una posibilidad que podemos hacer y pues bueno entonces eh tomemos un elemento de D es decir un elemento de esta forma donde este R se imparte entonces a ver si tomamos R igual a 1 tenemos que si R es igual a 1 entonces 4 se puede escribir como 3 por R más 1 estamos entonces 4 pertenece a D ok la pregunta ahora es 4 pertenece a C entonces supongamos que sí es decir vamos a proceder por contradicción entonces si en 4 sería igual la que era 6 verdad sí 6 por 6 por otro entero no voy a usar R porque ya dije R aquí entonces llamémoslo T menos 5 para algún entero T que pertenece a los enteros y que cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera pues que nosotros podemos despejar para T luego T sería igual haciendo el despeje aquí a 9 sobre 6 que se simplifica como 3 medios ok entonces eh qué sucede esta es una contradicción pues T es entero entonces la contradicción surge de suponer de que 4 pertenece a C por tanto 4 no pertenece a C y ese 4 nos sirve como contraejemplo para toda la demostración aquí lastimosamente todo esto que hicimos anteriormente no nos sirve porque al final no era una contra no era no era cierto pero nos organizó el pensamiento para saber dónde encontrar el contraejemplo entonces porque buscar el contraejemplo así en general podía haber sido fácil podía no podía haber sido más complicado pero el haber hecho la demostración nos da una forma de organizar el pensamiento por ejemplo aquí directamente bastaba comprobar que un R que fue sin par obviamente si nosotros si nosotros hubiésemos puesto R igual a 1 que podría ser el primer pensamiento que uno tenga quizás después de R igual a 0 entonces podía haberse demostrado pero como les digo en este caso era un contraejemplo sencillo de fácil acceso pero mi objetivo no es solamente mostrar lo fácil sino cómo hacer cuando las cosas se ponen difícil entonces este sería el esquema a seguir intentar hacer una demostración esta división en caso fue bastante necesaria porque ya nos ayudó a especificar cómo debía ser R entonces aquí los tobillos entonces ¿cuál es la conclusión? 4 sirve de contraejemplo para demostrar que D es subconjunto de D así que luego D no es subconjunto de C entonces C es subconjunto de D pero D no es subconjunto de C ¿por qué no? ah porque el 4 está en D pero no está en C entonces técnicamente la solución podría haber sido solamente estas cuatro líneas del final pero de esto de arriba es lo que uno suele llamar procedimiento o un borrador de la idea que era lo que iba haciendo antes de llegar a la solución entonces no todos los problemas son así simplemente es uno que salió de esta forma pero bueno entonces no sé si hay alguna pregunta con este último inciso sobre todo ok ok bueno entonces vamos a hacer una cosa más ok ok voy a ver una cosa ok continuo acá ok ahora hay una noción que es sumamente importante cuando trabaja uno con conjuntos que es la noción del conjunto vacío entonces el conjunto vacío pues tiene propiedades que podrían ser bastante interesantes pero en este caso nuestro objetivo es responder estas preguntas comparémoslo primero con el vacío perdón el cero comparémoslo con el vacío ambos sirven para representar la ausencia de cosas el cero la ausencia de positividad o de negatividad básicamente la ausencia de signos la ausencia de objetos el vacío representa la ausencia de elementos en un conjunto entonces son nociones que matemáticamente son comparables pero si nos vamos a la definición como tal podríamos decir de que cero está en el conjunto vacío o algo así entonces aquí la respuesta está bien sencilla aquí la respuesta es que no pues cero pues si cero está en el conjunto vacío lo que estamos diciendo entre paréntesis es que cero pertenece al vacío y cuál es la definición del conjunto vacío que nada puede pertenecer a él entonces simplemente y esto es una contradicción entonces contradice la definición del conjunto vacío entonces el cero no está en el conjunto vacío esta es una demostración por contradicción bastante corta no porque si sí estuviera entonces hay una contradicción y aquí lo más que pueden agregar es por definición del conjunto vacío esa era la primera pregunta primero inciso a ahora respondemos este inciso b bien ok ya que estamos comparando el conjunto vacío con cosas le iba a preguntar que si dentro bueno se dice que todo conjunto contiene al conjunto vacío o no entonces el conjunto vacío se contiene a sí mismo o no es correcto y es una de las cositas que vamos a ver justo con este problema de ahorita aunque bueno no exactamente en este en este no lo vamos a ver pero sí la respuesta es que sí en ese en ese resultado de que el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto se incluye al vacío a sí mismo entonces el conjunto vacío es subconjunto del conjunto vacío solo que ahí ¿sí? no sé si se acuerda que una vez yo le pregunté cuánto era cero entre cero y usted me dijo que era indefinido pero esa idea no se podría asociar con lo de cero entre cero que sería el número de subconjuntos vacíos de un conjunto con elementos y tendría un elemento que sería el vacío o no podría tener algo de sentido habría que sentarse a platicar al respecto pero habría que discutirlo un poco más a detalle expandiendo un poquito más la idea pero sí me parece que habría uno que otro problemita que si lo profundizamos un poco se puede detectar ok pero sí en todo caso el resultado del que estábamos platicando es este que esto sí se cumple el conjunto vacío es subconjunto de el conjunto vacío y pues de hecho demostrar justamente esta esta proposición es bastante rápido porque esto demostrar esto implica decir esto para todo x que pertenezca al vacío x pertenece al vacío eso ahí no hay ningún problema pero que pasa entonces si esto también se puede replantear de la siguiente forma que para todo x si x pertenece al vacío entonces x pertenece al vacío entonces esto se puede demostrar también de tanto desde el punto de vista de teoría de conjuntos como desde el punto de vista lógico aquí realmente tenemos para todo x p de x implica p de x y esto es verdadero o sea p implica p si ustedes hacen una tabla de verdad al respecto les va a dar una tautología así que desde el punto de vista lógico esto se cumple y desde el punto de vista de teoría de conjuntos podemos decir o podemos demostrar esto último por contradicción diciendo bueno sea x que pertenece al vacío y supongamos que x no pertenece al vacío esto último es supuesto por la contradicción de aquí y pues ahí está la contradicción estamos diciendo que x pertenece al vacío y que x no pertenece al vacío entonces el conjunto no puede pertenecer y no pertenecer entonces hay una contradicción lógica ahí entonces se puede demostrar de diferentes maneras pero si ese es el resultado al respecto ok entonces retomando un poquito este ejercicio de acá lo voy a bajar un poco voy a organizar un poquito la pizarra hecho mejor voy a hacer así esto lo voy a poner aquí y toda esta discusión la voy a poner acá ok entonces discutamos un momento sobre si el conjunto vacío es igual al conjunto cuyo elemento es el conjunto vacío de hecho solo con decirlo en palabras ya estamos detectando un error porque estamos diciendo el conjunto vacío sea igual al elemento que tiene como perdón al conjunto que tiene como elemento al conjunto vacío entonces estamos diciendo en las mismas palabras que el conjunto vacío tiene un elemento desde ahí una contradicción pero podemos proceder de la siguiente manera ok hay bastante formas de como decir que esto es falso que esto no se cumple la primera es comparar la cantidad de elementos porque los dos son conjuntos finitos el de la izquierda ¿cuántos elementos tiene? tiene cero el conjunto de la derecha ¿cuántos elementos tiene? tiene uno entonces no pueden ser iguales pero es como una forma forma uno ¿cómo dijo Lick? ahorita lo escribo vamos a ver contando elementos ok nosotros tenemos tenemos que el número de elementos del conjunto vacío es decir la cardinalidad en cualquiera de su forma de escribirlo del conjunto vacío esto es cero pero la cardinalidad de este conjunto es igual a uno porque porque es un conjunto que tiene un único elemento ese elemento es parecido a lo que hicimos antes por aquí conjunto A a pesar de que tiene todos estos símbolos tiene solo dos elementos M y N aquí pasa algo parecido entonces de aquí nosotros tenemos que por lo tanto no pueden ser iguales porque la definición de igualdad es que uno tiene que dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos o también si hay subconjunto si el izquierdo es subconjunto el de la derecha y el de la derecha es subconjunto del izquierdo entonces pero bueno entonces si nosotros tenemos que un conjunto tiene más elementos que otros no pueden ser iguales de ninguna manera es una simple una simple comparación si yo uno con una línea dos elementos se los pone en una lista así vertical esto es como una manera de interpretación y yo empiezo a unir los elementos de un conjunto A y un conjunto B con una línea que concluimos en el anterior permítame ya lo vemos entonces de esta comparación podemos ver que hay un elemento más aquí entonces no pueden ser iguales entonces ok ahora de la anterior en sí la conclusión exactamente la pregunta que hizo no la no la dimos porque habría que analizarla un poquito más palabra a palabra pero aquí al final la conclusión es que el conjunto vacío si es subconjunto del conjunto vacío entonces en la fraternalidad de los conjuntos si no está explícito el elemento vacío no lo contamos no es que lo que pasa es que estos dos conjuntos aquí son diferentes esto es como que esto es como si yo tuviese el conjunto que tiene un elemento X ahí y al final ese X era el conjunto vacío pero esto es totalmente diferente a esta expresión ya sea que yo llamara esto X pues estos dos ya no son iguales a pesar de ser solo elementos son objetos distintos entonces y de hecho esto de acá arriba tampoco afecta en cuestión de las cardinalidades porque en sí la propiedad es que o la propiedad que hay es que si A es subconjunto de B y los dos son finitos entonces la cardinalidad de A tiene que ser menor igual que la cardinalidad de B entonces en este caso de arriba tenemos que la cardinalidad del conjunto de la izquierda es 0 y la derecha es 0 y 0 es menor igual que 0 lo cual si se cumple no hay ningún problema en este caso sí porque no solamente queremos la cardinalidad que sea subconjunto sino que sea exactamente igual entonces aquí la situación es que para que A sea igual a B o escrito de forma más adecuada el hecho de que sean iguales implica que las cardinalidades son iguales entonces analizando la contrapositiva de esto que las cardinalidades sean distintas implica que los conjuntos son distintos que eso fue lo que estábamos de hacer aquí utilizamos esta propiedad la de arriba y demostramos que la contrapositiva se cumple es decir esta de abajo como las cardinalidades son diferentes entonces los conjuntos son diferentes Nick ¿sí? Es que no me termina de convencer ¿en qué parte? en el C si nosotros decimos que el conjunto vacío es subconjunto de otro conjunto cualquiera entonces podemos escribir el conjunto vacío como unos corchetes vacíos sí eso sí podemos escribir esto no ya me quedé claro perfecto no sí es que ya la cuestión es que este símbolo ya no es el mismo que este otro creo que sí sí bien entonces por ahí vamos a irnos quedando aquí estamos pasando de la hora la siguiente clase va a ser igual haciendo ejercicios revisando más conceptos por si alguno no terminaba de ver los videos pues tiene el tiempo entonces pueden ir revisando lo que les ha dado falta y pues en la siguiente clase vamos a seguir haciendo ejercicios de esto entonces que tengan feliz tarde o vamos a ver Oscar tiene una pregunta Amli qué tan probable es que se pueda mover el examen para la siguiente semana no este fin sino el siguiente ok es que ahí sí estamos bastante vamos a ver es que este fin de semana al menos en mi caso tengo que presentar un informe y un proyecto y también tengo una prueba y más el examen sería bastante bastante pesado y si lo podemos hacer viernes el próximo viernes o este viernes este viernes es que podremos hacerlo de poderlo hacer podemos hacerlo prácticamente cualquier día la cuestión es que si nos vamos a ese punto lo que estamos analizando más que todo es ver si la otra semana a cuánto le conviene más entonces mira lo de la otra fin de semana por mí no hay ningún problema ponerlo a otra el problema va a ser que va a ser bastante pegado al tercer parcial porque básicamente si lo hiciéramos el 6 o el 7 o el 8 de la otra de la otra semana pues el tercer examen sería como semana y media después entonces si por si no hay problema en eso pues podría hacer dígame Oscar bueno también estaría la idea de que por motivos de tiempo podría evaluarnos con eliminación de nota más baja así es como que estaríamos más tranquilos y no habría reposición solo que no estoy 100% seguro de que tan que tanto se puede hacer eso porque como es como el derecho a reposición es un derecho adquirido por ustedes entonces no puedo simplemente y obviarlo entonces no estoy seguro hasta que punto puedo optar por eso todavía entonces podríamos hacer eliminar la nota más baja pero aún así quedarnos con la reposición es que ese es el detalle que si eliminó la nota más baja después la reposición al menos en mi conocimiento basado en las normas académicas deberían de poder hacer la reposición a pesar de ese método de evaluación pero no estoy seguro hasta que punto se puede por eso le digo ahí tendría que consultar porque no sé si es si es equivalente bueno pero si todos estamos de acuerdo en no hacer reposición pero que se nos evalúe con eliminación de nota más baja podría yo estoy de acuerdo bueno de hecho ya ya lo lo hemos hecho en otras sí sí yo sé que se hace lo que pasa es que ahí no me gusta mucho usar la estadística me gusta usar lo escrito pero entonces lo que voy a hacer es que voy a poner dos consultas en el en el canal de Telegram uno para para la la moción sobre hablar con eliminación de la nota más baja solo que en ese la única restricción es que con un comentario de que no entonces no podremos hacerlo así y pues a partir de eso decidir también en otra encuesta cuando lo hacemos si este fin de semana o el siguiente entonces de momento vamos a quedar así con esas dos consultas que ahorita voy a armarla entonces vamos a quedar así vamos a ir viendo cómo hacemos con eso entonces disculpe licenciado pero pero si existe la opción de un caso de que alguno diga que no de que si se realice de esa manera y que haya reposición no si puede ser si puede ser el otro caso lo haré más normal estaba establecido ok ok perfecto lic pero en caso de que bueno un caso hipotético de que no se quita la reposición si yo hago la reposición y saco más bajo de lo que saqué la primera vez ah no por eso no hay problema queda la nota más alta ah si por eso no hay problema bueno entonces creo que vamos a quedar aquí por hoy feliz tarde feliz tarde gracias listo gracias gracias licenciado gracias 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 si lo del examen lo el grupo de telegram ahorita lo vamos a voy a lanzar una encuesta para ver qué día nos queda Gracias.